El Estado compra, estimado amigo, 125 millones de dólares en automóviles en plazos plurianuales. ¿Por qué este dato es importante? Por el tema de la electromovilidad, que pretende que en ese plazo plurianual, cuatro años, ese 20% de 125 millones de dólares se entregue a los que pueden vender autos eléctricos. Primer punto. Segundo punto es el TREP. El titular de la Dirección de Contrataciones se refirió al proceso de licitación para la compra de tabletas, de tablets, tablets, esta como que tengo ahora en la mano, para el TSJ es con el fin de la realización del TREP, de la transmisión rápida de resultados provisionales. Mencionó que la institución a su cargo realizó observaciones respecto al ítem pliego de bases y condiciones, que exige la tenencia de una certificación específica, la cual podría no ser cumplida por las empresas interesadas. De hecho, la única que podía cumplir con la exigencia que se puso originalmente es la empresa bonus que representa a Samsung, que pertenece al grupo Cartes. Aún así, el titular de contrataciones aclara que puede presentarse cualquier interesado después de hecha la corrección exigida por la Dirección de Contrataciones para que las directivas de la compra sean generales. Nosotros tenemos un proceso público competitivo en el sentido que puede presentarse cualquier interesado en participar de compra de tablets del TSJ en RITE. No es una contratación directa, literalmente, no es una contratación que impida la participación de cualquier otro interesado en ofertar productos técnicamente descritos ahí en la licitación. No autoriza para nada la compra literalmente directa en la Dirección de Contrataciones Públicas en este caso. En la vía de la excepción autorizada fue por una cuestión de plazo. Lo que se hizo fue reducir de la licitación pública que exige 20 días de publicación se redujo a 5 días, un poquito más en este caso por la cuestión de las adendas, a 5 días como mínimo el plazo de publicación de la contratación por vía de la excepción amparada en cuestiones de urgencia impostergable ahora. Y hay una nota en el diario de hoy al respecto. Hay una observación que se realizó de parte de la Dirección de Contrataciones Públicas antes de publicar el pliego refería a ciertas certificaciones que dirigían a los productos a ser ofertados y esas certificaciones fueron removidas, fueron eliminadas del pliego por parte de la justicia electoral a través de una adenda al pliego que también está publicada en el portal de contrataciones públicas. Nosotros enviamos una nota de observación donde dice esta certificación, que no recuerdo el nombre concreto porque es una certificación con un código medio raro ahí, podría limitar la competencia. Expliquen qué hace esta certificación en beneficio de este procedimiento.